Si alguien pregunta por mi en la bodega de Fernando No me la dejen de ir o la perderé otra vez Que solo estuve sin ti cuando de Cuba llegué Y mi canción habla de ti, Ariana Y mi canción habla de ti, Ariana Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Si alguien pregunta por mi, decirle que volveré Y aunque de Cuba me fui, no la deje de querer En mi guitarra se ve su corgante de marfil Aún estoy loco por ti, Ariana Sin ti no sé cómo vivir, Ariana Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Cantarte a ti, mi Ariana Es conseguir que no existe la distancia Gracias.